No eres políticamente incorrecto Tonto, eres idiota No eres patriota por la libertad Probablemente eres un saco y pelota Un cabrón que a la empatía no le dio un lugar Un ignorante en voluntad Divulgador de la mentira y de la falsedad Deliberadamente y para dañar Un tonto ideal Para el poder real Quizás a la fiesta no vendrás De todas formas guardaremos un pedazo de la corta para ti Porque al final Esa es la gran diferencia entre tú y yo Entre tú y yo No eres políticamente incorrecto Eres idiota No eres patriota por la libertad Probablemente eres un saco y pelota Un cabrón que a la empatía no le dio un lugar Un ignorante en voluntad Divulgador de la mentira y de la falsedad Deliberadamente y para dañar Un tonto ideal Para el poder real Un tonto ideal Un tonto ideal Para el poder real Quizás a la fiesta no vendrás De todas formas guardaremos un pedazo de la corta para ti Porque al final Porque al final Esa es la gran diferencia entre tú y yo Quizás a la fiesta no vendrás De todas formas guardaremos un pedazo de la corta para ti Porque al final Esa es la gran diferencia entre tú y yo 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 Gracias por ver el video